Muy lindo, la verdad que es la primera experiencia, parte mía, yo jugué hace tres años que juego y parte mía es primera experiencia y creo que de mucha jugando de local por primera vez y la verdad que en los primeros dos partidos había mucha gente, la verdad que vino mucha gente a posar y eso está muy bueno. Es un amistoso esto, ¿no? Sí, es un amistoso que está con Dessa y Cabrera, de todas las categorías infantiles hasta creo que primera va a jugar. Y jugando más que nada el amor en local porque nunca, yo que hace un año y ya lo que vengo nunca jugamos en local y bastante lindo. ¿Hace cuánto estás ya? Hace un año y medio, sí. ¿Qué número sos? El 22. ¿Dios? Sí. Bárbaro, ¿algo para decir? No, que vengan a Humboldt. ¿Qué nos vamos a predecir? Que sí, que se sumen, que están muy copados, se están viniendo cosas muy buenas y que es un deporte muy lindo, es hermoso y que nada, que se sumen, hay para todas las categorías. ¡Gracias!